Señal directa. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Si nos platica lo que se espera para la subasta de este domingo. Sí, claro. Este domingo 8 de marzo se va a llevar a cabo en Los Quinos, aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué estamos ofreciendo en nuestra ocasión? Es nuestra octava subasta con sentidos sociales y la primera de este año. Lo que estamos vendiendo son 325 lotes de mercancía diversa. Traemos joyas, traemos automóviles, tanto convencionales como de antedama. Traemos, por primera vez vamos a vender chatarra tanto de avión como de automóviles. Pero también traemos propiedad de estando dos inmuebles a lo largo del país. Efectivamente, dos de ellos están ahí en Calico y en la Comunidad de Guadalajara. Nos cuenta un poquito sobre estos inmuebles de acuerdo a los datos que nos habían proporcionado. Están en el fraccionamiento conocido como La Rioja. Es correcto. Son dos inmuebles en realidad. Ambos están en La Rioja. De hecho, son uno junto al otro. Y que son dos fraccionamientos, dos terrenos de la misma tamaña, de 253 metros cuadrados. Pero uno tiene una construcción de 223 metros cuadrados, más grande. Y el otro tiene 85 metros cuadrados, en realidad es su estudio. Muy bien. El chiquito en realidad son solo dos plantas, pero como decía, son 85 metros cuadrados. Y pues tiene una estancia y una carrera y demás. Este cuesta dos millones y medio, dos millones y cincocientos mil. El otro es más grande. Este ya tiene cuatro habitaciones, tiene una estancia, tiene cochera y todo. Y tiene un valor de cuatro millones de 19.000 pesos. Claro. El precio de salida. Ajá. En el caso de estos inmuebles, ¿se puede conocer cuál fue el motivo por el que fueron asegurados? Sí, a nosotros no tenemos información. De hecho, no la tenemos porque cuando nos llega a estos fines ya, digamos, cerraron todo su proceso judicial. Hayas sido el que tienen de la fiscalía, o sea, que sí estuvieron involucrados, digamos, en algún proceso judicial. Sin embargo, llevaron una preparación para que esté listo para la venta. La idea es que las personas tengan la certeza de comprar este bien, no van a tener ningún problema. Ahora se les va a entregar una factura, se les va a ayudar para la articulación. Pero no nos contamos con información del proceso judicial. ¿Cómo es el proceso de subasta de los bienes inmuebles? Perdón, no lo escuché. Los inmuebles, ¿cómo es el proceso de subasta? Es muy sencillo. Yo invitaría a tu auditorio que visite nuestra página, que es www.subastas.gob.mx. Y ahí van a poder ver cómo es el proceso. En realidad solo necesitan un registro, que registro es muy sencillo, con una letra de correo electrónico. Y su RCC puede iniciar registro. Una vez que hacen esto, también hay el trabajo de registro, nos dan unos documentos, que es la coca de inspección, su RCC. Y ahí el personal del INDEX va a mejorar para que puedan poner una garantía. ¿Qué es poner la garantía? Cuando nos están exportando los bienes, necesitamos tener la certeza de que los tilos ganan donde quitarían. Entonces, se pone una garantía. ¿Qué es el porcentaje del bien que están interesados? Eso se puede hacer por tarjeta de crédito, por chique de caja, por transferencia. Una vez que se completan esos pasos, la verdad es que estamos listos ya para participar. Ya sea en el recinto de los tilos, o incluso se puede hacer a distancia que una persona de especialista nos quiera acompañar, nos puede decir que lo quiera hacer en modo de hacer una garantía telefónica y lo puede escuchar. ¿Perdón, a dónde van a dar los recursos en esta ocasión en la subasta, de lo que se recaude en la subasta? En esta ocasión, se va a hacer un, se va a destinar al Fondo Cultural Económico para el tiraje de libros con el modelo activo de la independencia de México. Van a ser de 2 mil millones de libros que se van a gastar. Muy bien. Te agradecemos mucho que nos haya proporcionado esta información. No, a contarle gracias a ustedes y pues que te invito a los públicos. La verdad es que creemos que son buenos precios. Los inmuebles pueden incendiarse, que son en buenas condiciones. Pues ahora, ya sea por inmuebles o por cualquier otro bien, los inmuebles o las joyas, nos puedan acompañar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a Primo Salvador Ibarra, quien es director corporativo de comercialización del instituto para devolverle al pueblo lo robado. La subasta se llevará a cabo este domingo.